¿Cómo están? Gracias a mis órdenes. Un poquito de frente a corazón. Sí, hay que siempre, como les he dicho, apoyar todo lo que produce en México. Y ahorita muy importante que estamos en un tiempo de mujeres. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, con sumar, con crecer el país, es importante. Oye, ¿sorprendiste con una noticia en estos días junto a Claudia Sheinbaum? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues felices. Felices de estar muy bien representados. Felices de que todas las tenencias indican que vamos a tener una presidenta muy preparada. Y que cuida mucho de los intereses de las mujeres. ¿Cómo va la relación con Inel? ¿Cómo va este tema del niño? Yo ya les dije que de este tema, ya no quisiera compartir nada. Pero les agradezco y me da mucho gusto verlos. Nada más una última pregunta. Ella comentó que entre sus proyectos están preparando el reality. donde va, digamos, a platicar su vida, su día a día y muchas cosas que no han comentado. ¿Habrá permiso para que ella pueda mostrar, no sé, su relación con el niño o lo que ha pasado con el niño? Tendría yo que ver de qué se trata. La verdad es que no tengo información, pero te agradezco mucho. ¿Pero tú darías ese permiso, tal vez, para que mencionara tu nombre en el reality, o tu imagen, a lo mejor quiere mentirar algunas cosas? Es que honestamente no sé de qué me hablan. Entonces, le estaría yo hablando de algo que no conozco. Muchas gracias. Gracias Giovanni, que te pierde.